Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho aunque lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando va las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tiene el perfume que tengo de ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado a la mesa que siguen todos ahí Y que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando en decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho aunque lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho estuviste a mi mentir Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Yeah, yeah, yeah Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu piel Rodándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas texteándome Que donde la peda hoy pero Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Oh, 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 oh Y qué, y qué locura Con la player otra vez Seguimos haciendo El escudo Pa' el buzo entero Estamos re no, no aguacho Estamos re no, aguacho